Hola, soy Damian y parlo alemán. Hoy os presento la expresión Fiegewind. En primer lugar, la expresión hace referencia a un gioc que es conegido hacia Valencia como 4 en raya. En el ámbito universitario se ha adaptado a esta expresión. Y puedes decir eso cuando un examen te ha hecho malamente. El sistema de notas alemán es de U a 4, U es la mejor nota, 4 la pejor. Si traes más de un 4 en sus pies. A las horas el 4 equivaldría a sí al País Valenciano como un 5. Llavors, si no has tenido tiempo para estudiar por cualquier motivo, o te ha hecho el examen malamente porque en preguntas que no sabías la respuesta, puedes decir Fiegewind. Eso significa que no tienes ninguna esperanza de que traes una buena nota. Es nomás entre aprobar y suspendre. Es como jugar a la suerte.